El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los enfermos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo, pues, gratuitamente Palabra del Señor El mundo de hoy aparece así Extenuado, desamparado En parte porque En muchos sentidos está probando Ya las consecuencias de vivir alejado de Dios Pero en otra parte Pero por otra parte Porque todavía hay muchos que van de ida Alejándose de Dios Y no saben que se dirigen hacia el lugar de la desolación Y no me refiero al infierno Porque es una gran bendición de Dios Que mucho antes del infierno Existen muchas tribulaciones Aquí Son como pequeños infiernitos Donde la gente sufre y el sufrimiento les hace reaccionar Pero no siempre la gente toca a fondo Y hace conciencia Y probablemente a veces Simplemente soportan el dolor Cuando uno hace conciencia Llega a su conversión Pero no significa que No sufra Y no entre en esta clasificación Extenuados y desamparados Por eso es que Le urge a esta humanidad Mensajeros Y testigos Que muestren el camino Que iluminen Consuelen Y acompañen el proceso de cada quien Por eso es que Cristo elige a un pueblo Y en él elige a doce Que lo ayuden En este trabajo El doce es símbolo de plenitud Porque Dios quiere que Todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Según le explicaba San Pablo a su discípulo Timoteo Esta elección implica El carisma Para poder ayudar a la gente Para poder servirla Para poder hacerla despertar Por eso es que Jesús lo dice Lo recibieron gratis Compártanlo gratis Y probablemente Ya no estamos hablando De la capacidad de hacer milagros Porque no hay mayor milagro Que la conversión de una persona Y todos tenemos talentos Que pueden sumar a este propósito No importa si la gente No se lo merece Mejor que no se lo merezca Porque entonces Eso hace Que nuestro amor Y entrega Sean más incondicionales Todos los talentos Que uno tiene Son gratuitos Porque no son solamente Para nosotros Sino para compartirlos Y construir el proyecto de Dios Como Israel Como los apóstoles Todos Somos elegidos Para ayudarle a Dios A despertar conciencias Y a salvar a sus hijos Y yo digo Que necesitamos Ser muy conscientes De que para Que una persona Se convierta Una misión De un día De unas horas De un mensajito No es suficiente Tendremos que tener Mucha empatía Al respecto Tú pregúntate ¿Cómo es que a ti Te llegó el evangelio? ¿Cómo es que Esa forma de transmitirte Lo te ayudó A convertirte? Probablemente No funcione con todos De la misma manera Pero es una buena idea Para pensar Que el mensaje Provoque verdaderamente Una conversión No puede ser tan simple Aunque hay personas Que se han convertido De la manera Más inesperada Y simple Al fin y al cabo Es una obra de Dios Pero cuanto Podríamos hacer Para hacerla más fuerte Y provocar más conversiones Hay que hacerlo